Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Te voy a contar un ejercicio que seguramente no sepas que es brutal para desarrollar el dorsal. De hecho, me parece de mis favoritos, o sea, es que yo diría que incluso mi favorito a nivel de sensaciones. ¿Y por qué? Por varios motivos, ¿vale? Este ejercicio, el nombre es Rack Chins, ¿vale? Rack Chins, que parece una dominada, pero no es una dominada. El objetivo de este ejercicio es estimular el dorsal en estiramientos, sí, en estiramientos, que es cuando más daño muscular generamos. Por tanto, va a generar mucho daño muscular y yo lo pondría más al final. Bueno, lo puedes poner al inicio de sesión también, pero me gusta personalmente más al final de la sesión como finisher, ¿vale? ¿En qué consiste? Es un ejercicio que al final busca retraer la pelvis, que ahora lo verás. Es decir, poner la pelvis, lo que sería, en posición así, ¿vale? Metida hacia adentro. ¿Por qué? Porque el dorsal se inserta por aquí, por las fascias, por acolumbar, ¿vale? Que es una fascia que se inserta por aquí. Y lo que ocurre es que al final el dorsal está más estirado en esta posición, cuando la pelvis está en retroversión. Pero en todo el ejercicio, ¿vale? Jalones y tal, la pelvis no está en retroversión, está en anteversión. Por lo tanto, es un ejercicio brutal porque buscamos eso, ¿vale? Buscamos estimular con la pelvis en retroversión, meter mayor estímulo en estiramiento y además también buscamos la acción aductora, ¿vale? Porque al final vamos a hacer un agarre muy ancho, que ahora lo veréis. Y lo que buscamos también es que el dorsal primero se estire más y también esa acción aductora. No solamente el dorsal es extensor de húmero, ¿vale? Y también aductor, también junta el codo. Entonces buscamos también estimular esa parte. Lo vas a ver, ¿vale? Justamente lo voy a hacer ahora mismo. Agarre ancho, ¿vale? Agarre ancho, pies arriba, como ves, un cajón lo suficientemente alto, la pelvis está en retroversión y aquí, ¿vale? Tips. Tips importantes para este ejercicio. Hay que estar tres segundos en estiramiento entre cada repetición, ¿vale? Entre cada repetición, tres segundos en estiramiento. ¿Por qué es lo que buscamos? Buscamos estimular el dorsal en estiramiento, cuando se estira. Tres segundos en estiramiento, ¿vale? Importante. Y llegar arriba, intentar ahí, si quieres, hacer una mini pausa, pero tampoco hace falta. Y tampoco subir. O sea, esto no buscamos, que mucha gente le ocurre. Mucha gente mete una dominada y hace esto. Eso no buscamos, ¿vale? Buscamos simplemente subir hasta que la barbilla esté más o menos en el pecho y ya está. Pero no tiene por qué superar la cabeza, la barra ni nada, no. Nada de eso, ¿vale? Ese tip y también este ejercicio me parece brutal porque ya, si quieres hacer, llevarlo al extremo, puedes utilizar un estiramiento bajo carga, ¿vale? ¿En qué consiste? Bueno, pues metes una serie al fallo, ¿vale? O a un rir cero, ¿vale? Dejándote cero repeticiones de cámara. Y después te metes una carga, ¿vale? Un estiramiento bajo carga, es decir, como su nombre indica. Te añades carga, justamente lo que sería la cadera, que lo vas a ver ahora, y intentas estar ahí en estiramiento bajo carga, aguantando lo máximo posible. Importante también es que en la fase céntrica descuelguen los hombros, ¿vale? Que el dorsal se estire lo máximo posible. Voy a hacer como si hiciera el estiramiento bajo carga, que es como lo vas a ver. Esto, lo ideal es que te lo ponga un compañero, ¿vale? Pero si no puedes porque estás solo en el gimnasio. Aquí, aquí, ¿vale? Y aquí, ahí. Y aguantar aquí, aguantar. Vas a notar como el dorsal se va estirando, se va estirando, te va ahí a... Vas a notar ese... Bueno, como se rompen las fibras incluso, es una pasada, ¿vale? Y ya está, ese sería el ejercicio. Rango de repeticiones me gusta moverme de 12 a 15, ¿vale? De 12 a 15 principalmente, de 10 a 12. Más después también, si quieres utilizarlo, ese estiramiento bajo carga, genial, ¿vale? Importante también aquí, usar straps, ¿vale? Usar straps, ¿vale? Usar straps, importante. Porque si no, el agarre se te va ahí. Si no, se te va el agarre y al final lo que ocurre es que el factor limitante es el tema del agarre. Entonces, importante usar straps y más aún si hace el estiramiento bajo carga. Déjame en comentarios si lo usas, si has escuchado este ejercicio, ¿no? ¿Vale? Si te suena y lo usas, también pónmelo. Ahora quiero ver a ver cuánta gente sabe este ejercicio, porque este ejercicio, la verdad, no... Igual lo sabes, igual no, pero no suele ser uno muy famoso o muy de los normales, ¿vale? Pero es... Sin duda, pruébalo y ya me cuentas por qué es brutal, ¿vale? Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!